La movilidad es uno de los grandes problemas que afrontan las grandes urbes en México, ya que una buena parte de su tiempo lo utilizan en trasladarse de su domicilio al trabajo o a la escuela y viceversa, lo que afecta la productividad laboral y genera afectaciones al entorno ambiental, por lo que la diputada Lindiana Bugarín Cortés del Partido Verde propone establecer horarios escalonados de entrada y salida en centros laborales, así como poder trabajar desde el hogar al menos un día a la semana. Según información de Excélsior, la iniciativa faculta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se dé de manera conjunta con las empresas y las dependencias gubernamentales establezcan horarios escalonados para los trabajadores y que puedan laborar desde su hogar al menos un día a la semana. ¿Usted qué opina?